Primero encontramos un acta administrativa donde dice que el DIP obstaculizó las acciones de fiscalización al órgano técnico que la auditoría. ¿Por qué no dejaron auditar más? No sabemos. En el DIP se encontraron irregularidades, dos donativos a Fundación Teletón, una por 27 millones de pesos y otra por 121 millones de pesos. El DIP, para poder hacer este donativo, pues primero requieren que el patronato lo autorice. La auditoría detectó que el patronato no sesionó y no lo autorizó. También se requiere que la Junta de Gobierno lo autorice o el patronato y bueno, la auditoría detectó que la Junta de Gobierno no lo autorizó. También se requiere que los diputados en el presupuesto de egreso 2012 del DIP estatal lo hubiéramos etiquetado y nosotros no autorizamos esa donación en el presupuesto de egresos del DIP de la cuenta pública del 2012. También se requiere que exista un contrato, un acto jurídico que te vincule con la Fundación. Tampoco existe ese contrato, convenio o acto jurídico. También se requiere, aparte de esto, que se tenga el recibo oficial de donación. Pues el recibo no lo tienen porque la Fundación Beneficiada se lo dio a nombre del Gobierno del Estado, cuando tiene que ser a nombre del DIP. También se encontró que había licitaciones de sillas de ruedas, o más bien adjudicaciones directas a proveedores en sillas de ruedas, adjudicaciones directas a contratistas para remodelar algunas áreas, algunas zonas del DIP y de sus dependencias sin licitación. También se encontró posiblemente un daño al erario de pasajes de avión, de Morelia, Denver, Denver, Morelia, de varios funcionarios públicos que fueron a Estados Unidos con gastos muy elevados. Entonces encontraron varias inconsistencias que sobre la marcha se tendrá que observar, pero sí es muy lamentable que no hayan ellos, no hayan ellos, por eso, solventado las observaciones hasta este momento. Entonces tendrán que cumplir con los términos de la ley y bueno, esperemos que no suceda esto, ya que en esta cuenta pública se encontraron más inconsistencias proporcionalmente que las del 2011. Hoy se auditaron ni la mitad de las dependencias comparadas con las del 2011 y tiene casi igual de observaciones. Entonces si tú auditas más, pues vas a tener más observaciones. Entonces es, y además de los 6 mil millones de pesos que ya algunos diputados dijeron que venían para fines específicos al Estado y que el Estado los utilizó para otras cosas. Todo eso se tiene que ir solventando sobre la marcha.